con él vamos a tener nuestro testimonio al respecto de la intensidad de esta jornada del día de hoy. Riveri, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andó usted? Bien, bien, bueno, decía yo que desafortunadamente la media metropolitana no ha hecho una cobertura como debió haber hecho de este juicio, que va a llegar hoy a un punto culminante donde se escucharán a partir de las 11 de la mañana los alegatos de Anzorregui, jefe de la SIDE y del expresidente Menem, y en la tarde se conocerá la sentencia. Ustedes, querellantes, cuéntenos un poquito, si puede, hacernos una síntesis de lo que ha pasado. Uno de los fiscales actuantes en aquel momento, encartado también, ha dicho que él hizo todo bien, que no participó de ninguna acción desdorosa y pedía y decía que confiaba en la probidad del tribunal para ser esculpado. También entiendo que la fiscalía actuante ha pedido la esculpación del ex comisario Palacios, conocido como El Fino, pero bueno, usted es una víctima y un testigo presencial de primer nivel. Ilústrenos, por favor, de este tema. Y así es, como dice usted, a pesar de no haber existido una cobertura amplia durante este tiempo, también es cierto de que el juicio ha durado más de tres años y ocho meses y es lógico de que las noticias a diario vayan pasando por alto los juicios largos. De toda forma, hoy son las últimas palabras de Menem y Anzorregui y consideramos que después de las 15 horas, más o menos, será el veredicto donde se conocerá y la sentencia del tribunal. Ha existido pedidos de condena para la totalidad de los imputados por parte de distintas querellas, a pesar de que en alguna ocasión algunas esculparon a parte de los imputados o no acusaron, tal es así de que el Estado argentino pidió la absolución de los exfiscales Mulen y Arbacia y eso ocasionó que se esté generando una causa paralela donde se investiga una cierta convivencia del ministro de Justicia Garabano por la amistad con Mulen y Arbacia y en función de eso hubo un sospechoso cambio de apoderado y letrado de la querella del Estado argentino cuando estaba con el alegato preparado para acusar y pedir condena. De toda forma, estamos acostumbrados a lidiar con estos inconvenientes. Sí o sí, somos conscientes que la causa AMIA lamentablemente se ha tenido siempre de distintos intereses políticos, personales, de la comunidad y demás. Y el día de hoy yo creo que va a ser un día clave en el que por primera vez se va a comenzar a recorrer el camino de la verdad y un escalón hacia terminar de entender qué es lo que pasó hace más de 20 años cuando se dejó la pista que existía la fuerte sospecha para investigar y demás y se prefabricó esta pista de conexión local falsa mediante pago expulio a un imputado, al único imputado de aquel momento, Tessardín, y así llevó a la cárcel a distintos policías de la bonaerense, entre ellos el que está hablando aquí que pasé más de 8 años y 3 meses y otros de los policías, por ejemplo el caso del subcomisario Barra, lamentablemente hoy no va a poder estar presente porque ya falleció y así ha ocurrido con otros casos. Así es el caso de otro policía Araya también que estuvo más de 6 años detenido, o sea que lamentablemente la vida no les da la oportunidad de escuchar en el día de hoy tal vez las condenas que deben ser dictadas. Sobre estos personajes. Ahora, lo que quiero preguntarle es esto, usted debe tener de todo esto que ha transcurrido entre acusaciones, alegatos defensistas, una lectura, ¿no? ¿Cuál cree usted que fue el rol de Müller y Barbacha, fiscales en este sentido? Hay que recordar que al momento de juicio lo incorporaron a Nisman, ¿no? Que nunca estuvo encartado por esto. Sí, sin duda. Müller y Barbacha actuaron desde el año 94. La pista falsa que se fabrica y que es la que lleva a que hoy seamos querellantes varios de los policías junto con el doctor Ugeira y el que les habla somos los abogados apoderados de esta querella unificada y estamos casualmente sentados al lado de la querella de Amia Daya y junto con las otras querellas acusadoras del 18J, de Memoria Activa, de la querella del Estado Argentino y la querella de la señora Laura Gimber y también como parte acusadora está el Ministerio Público Fiscal. Nisman ingresa a la causa recién para el año 97, luego de que ya había ocurrido todo este pago y demás. De todas formas, en Müller y Barbacha hay un sinnúmero de pruebas a nuestro entender que indica de que han sido tan responsables como Galeano porque aquí sabemos que el Ministerio Público Fiscal por mandato de la Constitución tiene el control de legalidad. Y dígame una cosa, yo trato de hacer un ejercicio común y corriente. Entonces, si en ese momento tenían un único detenido, que era Teyeldín, tenían los teléfonos intervenidos de toda su familia, la señora, que no eran muchos, eran tres teléfonos, ¿no? Y en esos teléfonos, cinco días antes de efectuarse el pago, en el mes de julio del 96, están todos los diálogos y las escuchas donde Teyeldín le está dando indicaciones cómo entregar dinero, a dónde enviarlo. Están los diálogos donde están los actores de la SIDE que se encargaron del operativo del pago y demás. Entonces, usted puede pensar con un poquito de conciencia de que los fiscales de la causa no escucharon, no vieron esas escuchas telefónicas, que es la del principal imputado de la causa, como para decir, no estamos al tanto, al margen de una serie de testimonios más y demás que fueron llevando, y circunstancias, y cruces telefónicos, y que fueron llevando a que eran una parte más de este enramado, y por eso mismo hoy están acusados ahí por no sólo el peculado, que es el tema del pago, sino por la privación ilegal de la libertad de Rivelli y otros policías a los que los acusaron por participación del atentado. Bien, y al respecto de lo que se haya expuesto o visto en las responsabilidades que tiene el ex titular de la DAIA, de Veraja, que tiene otros temas por el tema del vaciamiento de Banco Mayo, pero este no es el caso, ¿no? ¿Qué es lo que se mostró? ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que se advierte de lo ocurrido allí? Acá se probó en el juicio que sin la participación de Veraja esto no se podía haber llevado adelante. Veraja era el representante activo de la querella fuerte de aquel momento, que era Ania Daia, y él como titular de la DAIA participaba activamente de todas las reuniones políticas con la parte también judicial, con el juez galeano, con los fiscales Mullen y Barroás y demás. Y ahí se estableció también en orden al pago que los primeros pasos en la negociación con el pago incluso fueron a ver por parte del abogado de Tegelín a ver si Veraja o la comunidad era la que aportaba los fondos. De allí ya quedó ligado a todo este enramado del pago ilegal y espurio para obtener una mentira del señor Tegelín. Y ha quedado comprobado mediante cruces telefónicos y demás que el representante, el abogado que tenía en aquel momento Sicho Wolki, al momento del pago recibe las comunicaciones por parte de algunos actores integrantes de esta maniobra del pago, y el señor Veraja, le doy una anécdota que me toca en lo personal. A ver, si usted recuerda, en aquel momento el doctor Mariano Cunho de Llevarona fue abogado mío luego con el episodio famoso del video, terminó detrás de las rejas. Pero antes de tomar la defensa mía y cuando estaba en entrevistas con mi señora y demás, lo primero que hizo Mariano Cunho de Llevarona fue ir a hablar con Veraja. ¿Por qué? Porque Mariano Cunho de Llevarona tenía muchos clientes que eran de la colectividad, entonces por una cuestión profesional no quería tener un conflicto o perder tal vez ciertos clientes. se reúne con Veraja y Veraja le dice, no, nosotros lo tenemos claro de que Ibeli no tiene nada que ver, pero por lo menos como es un policía que anda muy bien, que todo el otro que utilice todo su ingenio para darnos a ver cómo fue todo este tema. Así es tan simple y tan irónico es la forma como se manejaba esta gente en aquel momento. Entonces, hoy por hoy, yo confié en que el paso de los años y la justicia nos iba a ir permitiendo demostrar cómo se armó toda esta historia, cómo se armó toda esta mentira, y de ese cuenta de que yo recupero la libertad en el año 2004, después de más de ocho años, y el primer paso fue lograr el jury de enjuiciamiento de Galeano, que luego fue confirmado por el máximo tribunal de la nación, y él dejó de ser juez. Los fiscales, al final del juicio anterior, al ser apartados del juicio, por que ya se veían todas estas irregularidades y la falta de control de legalidad, muy poco después debieron renunciar para evitar ser destituidos de la función que representaron. Y así, paso a paso, fuimos con los distintos actores, y hoy, bueno, son 13 los imputados que están allí en el banquillo, y usted decía que hay muchos que gritan o siguen sosteniendo su inocencia. Yo soy consciente y soy muy respetuoso de las garantías constitucionales, y tal es así de que la querella nuestra fue una de las únicas que pidió en su momento que independientemente de existir elementos para que pudieran estar detrás de la cárcel, seguíamos sosteniendo lo que decíamos detrás de las rejas, que cualquier persona es inocente hasta que exista una condena que demuestra el contrario, y que sosteníamos de que los individuos debían estar en libertad hasta afrontar un juicio oral y justo para que con una condena recién vayan a ocupar tal vez alguno de los calabozos donde hemos estado nosotros. Entonces, de esta forma, es como nunca cambiamos el eje, nunca perdimos la razón, y le voy a contestar un poquito con una frase que era el ratillo que utilizaban ellos cuando nosotros gritábamos nuestra inocencia desde el calabozo. Estos exfiscales, Mullen y Barbacia, o Galeano, o muchos actores de aquel entonces decían, y bueno, ¿qué va a decir Rivelli si está preso? Y yo le tendría que decir, ¿qué va a decir Galeano, Mullen, Barbacia, si están imputados de delitos que superan? Algunos se le han pedido condenas de 15 años, otros 13 años, ¿qué es lo que van a decir? Lamentablemente están en todo su derecho de seguir sosteniendo la posición y trataron de buscar una explicación más social que judicial. Porque de último, casi los tres han coincidido en decir, bueno, pudimos haber cometido errores, pudimos haber que éramos, en aquel momento, éramos más jóvenes, tal vez más inexpertos, pero no cometimos delitos. Esto es una explicación simple que puede satisfacerle a la sociedad, pero no jurídicamente para exculparlos y que puedan ser absueltos. Rivelli, gracias. Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado y la ilustración del tema, es muy amable. No, no hay por qué disposición, como siempre, y que tengan un buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias Juan José Rivelli.